El batazo largo, se va, se va, se va, y la bola, cruzó la frontera, en dos y nada, no lo iba a pelar Mario Lizón, venga vieja de tercera, y para la goma, las del empate para el Magallanes, toma y dame, en el chico Carrasquel, igualados a cinco. Habíamos visto a Mario Lizón tratando de alar la pelota, cuando enfrentó a Murano, se ajustó muy bien, y ese picheo en la esquina de afuera, van a ir donde está el picheo, un buen picheo, la dejó llegar, y desde que le dio esa pelota sabía que estaba fuera del terreno, utilizando todo el terreno, lo hemos visto dando batazos importantes hacia la parte derecha del terreno.